Imaginavo, hago, comida y barros, botando tantos movillones, trajando 100, vendiendo cosas Mi piel blanco, trago, choco na montón, bebelín así buslo, bebelín así buslo Paso ahora, bote y siente, tu posto vira fácil, planta tu mañita, la caribe, avisa, danqui, pa' esa vida quita un bless Y mi abo, mi te estrés, imaginavo, entediame, cubo, riba, trap, mi nilanta, foy de cama, ya mi teléfono, tarín Chamo, tabisame, el avín con gasolina, pego un pito, subo y bote, lora, a mi mati, vato, me conan cerca, chame, drenda, cae, buta bra Otra biba de mi mente, sin vos sale a fo, hay clans, pero mi sabo, si me geto flow, bis de panas sale a fo, bote, lora, waba, ua, llega, lora, sali, chote, sabo, sembo, cumpra, coa Fiesta de en lat, fugitivo de en fiep, tanto bateri, bamesa, mesco, ajo en su clip Maccabi Bell, Chris, Maccabi Bell, Docs, bisananti, afterparty, maso ro, din parque lot Imaginamo, abo, kumiribarut, bifacansi, buta show, vende droga, haciendo cosi, imaginamo, abo Kumiribarut, bifacansi, buta show, trapapela, haciendo cosi, imaginamo, abo A mi junto con mi, de vacansi, de hotel, tanto mestre, cola, que le pelle, trap, fun, boom, man, que tu baita atrás, sangue, un bec que non sta clara, que da camp, e de gustami stamp, su amiga nanta a on, e de fritempi, que avendia tammi fene, gustam aquamente a trap, pa somente a trap, con passion, hotel off, amicons, nem coxinamento, boss Vende droga, haciendo cosi, imaginamo, abo, kumiribarut, bifacansi, buta show, vende droga, haciendo cosi, imaginamo, abo Vende droga, haciendo cosi, imaginamo, abo, kumiribarut, bifacansi, buta show, vende droga, haciendo cosi, imaginamo, abo Kumiribarut, bifacansi, buta show, vende droga, haciendo cosi, imaginamo, abo, kumiribarut